Me gusta en el auto, digamos agarrarlo con las manos en la masa, ¿no? Porque me avisa al toque, digamos. Suena una alarma. El sector de movimiento te manda una alarma, mirá vos, qué bueno. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, estaba trabajando en la computadora, tipo... Lo primero que pasó fue el 20 de agosto. Estaba trabajando en la computadora, haciendo, bueno, el trabajo que yo realizo. ¿A qué hora? Y 1 y 57, más o menos, según lo que marca ahí el video. De la madrugada. De la madrugada, sí, sí. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, así estaba trabajando y tengo el monitor en la parte derecha arriba de donde tengo la computadora. Y de repente empiezo a ver una luz blanca, que me llamó la atención y pensé que era alguien, algún vecino, algún chico que estuviera jugando con una linterna. Y bueno, no aparecía una linterna. Entonces me quedé mirándola así, hasta que desapareció. Apareció a los 5 segundos nuevamente, saltó de nuevo la alarma. Y desapareció de nuevo. Y yo, si aparece de vuelta, salgo por la ventana a ver qué es, si es. Un bicho no era, porque si vos ves el video, tiene una luz muy, muy brillante. ¿Me entendés? O sea, lo que están acostumbrados a ver en cámaras de seguridad, se les dan cuenta si alguna policía o lo que sea, está más apagada la luz. Igual que la policía esté de color blanco. Entonces, bueno, efectivamente apareció por tercera vez, me asumo a la ventana y en el monitor se reflejaba la luz y por la ventana ya no veía nada. Vos, lo que veías en la computadora, cuando abrías la ventana y mirabas el mismo sitio que te daba la computadora, lo que veías en la compu, no lo veías en directo. No, 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 lo detectaba nada más eso. Y al mismo tiempo, la grabación que vos te mirabas segundos después. Ah, sí, porque yo tengo, digamos, estoy sentado acá y la ventana la tengo a un metro, por así decirlo. Sí, lo veía directamente. No, 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 era algo totalmente rarísimo. Y bueno, hasta que desapareció. Y obviamente me quedé pensando. Y bueno, ahora por eso me lo envié, porque ahora en septiembre, el día 6, pero esto fue más temprano, a las 10 de la noche, 10.03, precisamente como dice el video, apareció pero algo más cortito. En un principio también sonó la alarma y se vio que apareció como si fuera una bolsa, porque esa noche había viento. En principio me pareció que era una bolsa y que ya debe ser una bolsa, pero salí afuera, inclusive bajé a ver si había alguna bolsa dando vuelta por el premio y nada. Inclusive vos ves que viene como si fuera una bolsita, porque esto tiene forma de una bolsita blanca. Se para y después desaparece como desaparecen los ovnis, ¿viste? Fugazmente. Pero bien luminosa parte, digamos, para ser una bolsa. Claro, no, sí, sí, no se parecía a nada una bolsa. Claro, claro. Entonces, no sé, viste, rarísimo, rarísimo. Y repetiste lo mismo, digamos, lo veías en la cámara, en la computadora, en la PC, pero cuando abrías la ventana y querías ver el mismo sitio en directo, no había nada. No, esta vez se había una sola vez, la última vez se había una sola vez, pero te puedo decir, te repito, salí para ver si era una bolsa, algo, y no era. Y de una forma, si vos ves el video, que prácticamente aparece en el medio y desaparece fugazmente. Sí, fugazmente, sí, sí. No, o sea, el viento no es una, no te hace eso el efecto a una bolsita, ¿verdad? Ajá.